Hoy, pocos kilómetros, pero con dificultades a lo largo del recorrido. Este es el programa de esta duodécima etapa especial para los competidores restantes. En coches, Stéphane Peterhansel sigue encabezando la general. En motos, es Cyril Lepré que nieva la voz cantante, con solo 2 minutos y 22 segundos de ventaja sobre Marc Coma. El francés, ganador de la etapa de ayer, tiene hoy el privilegio de abrir pista, 50 kilómetros después de la salida inicialmente prevista, ya que la especial ha sido acortada debido a la crecida de los ríos. Y ya desde el principio, Marc Coma ataca. El español quiere a toda costa recuperar su retraso en la general respecto a su adversario. Tras 72 kilómetros, le recorta ya más de 30 segundos. Desgracia para el vencido. El outsider del día se llama Stéphane Svitko. El eslovaco es por ahora el más rápido, con un tiempo de 45 minutos y 26 segundos. Detrás están en este orden Marc Coma, Jordi Viradoms y Cyril Lepré. En este momento de la carrera, Joan Barre d'Avort está en sexto lugar. A 50 kilómetros de la meta, la tendencia es la misma. Marc Coma sigue por delante de Cyril Lepré. El español le pisa los talones al francés, tiembla el cronómetro. Y llega el final de la especial y las dunas de Nazca, que pueden ser una trampa para los pilotos, ya que en cualquier momento se pueden quedar atascados. En este juego, el catarán se muestra mucho más hábil y mucho más rápido. Así pues, en la llegada se impone sobre sus dos compatriotas, Joan Barre d'Avort y Jordi Viradoms. Cyril Lepré termina cuarto a 3 minutos y 57 segundos de coma. Por lo tanto, Marc Coma es el nuevo líder en la general. En coches, tres pilotos de MINI son los encargados de abrir pista. Stéphane Peterhansel, Nanny Roma y Ricardo Leal dos Santos. Robbie Gordon se queda cuarto en la general tras los problemas mecánicos que sufrió ayer. Pero el estadounidense tiene muchos recursos. Es el más rápido al pasar por el punto de control en el kilómetro 72, sacando al resto de los competidores una ventaja de más de dos minutos. Tras él están Christoph Holovczyk, Stéphane Peterhansel, Nanny Roma, Leonid Novitsky, Leal dos Santos y Gignel de Vivier. Los campeones siguen ahí, pero las dunas de Nazca van a hacer estragos. Stéphane Peterhansel se queda atrapado en la arena durante 15 minutos, en cuanto a Nanny Roma, también va a sufrir la dura ley de la arena peruana. En realidad, de los pilotos de MINI, solo Leonid Novitsky consigue superar el obstáculo sin mayores contratiempos. Y el ruso termina segundo en Nazca. Al final, el gran vencedor del día es Robbie Gordon. Al volante de su monstruo naranja, el estadounidense sobrevuela las dunas que tanto daño hacen a los líderes de los MINI. Termina con una alucinante ventaja de 15 minutos sobre Novitsky y 22 sobre Gignel de Vivier. En la clasificación general, no hay cambios, Stéphane Peterhansel conserva su liderato con 20 minutos de ventaja sobre Nanny Roma.